A esta obra estamos haciendo, digamos que lo que va a ver la gente es una carretera más o menos de un kilómetro, bonita y sin este tipo de lomo que tú acabas de ver. Eso es lo que va a ver la gente, pero ¿qué hay debajo de ella? Debajo de ella hay un puente, como lo acabo de decir, un puente de cajón de 15 metros de envergadura. Eso quiere decir que todo eso que está aquí va a salir y vamos a empezar a levantar toda una obra de infraestructura civil. Además va a tener una torrentera que ustedes la acaben de ver al lado de allí, una torrentera con todo el perfil que eso, todas las características técnicas que lleve. Y además hacia allí tenemos una torrentera que va a recoger las aguas, va a venir hasta aquí, hasta el muro, sale y sale hacia allí. De manera que no va a ver ese desagüe por todas las vías, no lo va a ver, sino que estamos en este momento encauzando las obras, encauzando las aguas lluviales para que no ocurra lo que viene ocurriendo en el estado Táchera. Entre otras cosas es justamente tratar de encauzarla para evitar que efectivamente la obra se nos pierda. Las autoridades regionales llaman a tomar vías alternas para desplazarse hacia los municipios de la frontera táchirense.